Y con el fin de garantizar el normal desarrollo de la Vuelta al Porvenir que se llevará a cabo en el municipio de Florencia, la Secretaría de Obras Públicas realizará la pavimentación de tres anillos viales por donde correrán los ciclistas. La Secretaría de Obras Públicas trabaja en tres sitios puntuales de la ciudad de Florencia, los cuales serán asfaltados con miras a optimizar las vías para el paso de los ciclistas de la Vuelta al Porvenir, la cual se correrá a partir del 19 de octubre por las principales calles de la ciudad caqueteña. Esta semana ya iniciamos con el cerramiento de unas vías que vamos a intervenir con vistas a atender las vías que se requieren para que son ruta de paso de los ciclistas de la Vuelta al Porvenir. Tenemos cinco etapas que van a desarrollar aquí en el municipio de Florencia, van a pasar por diferentes vías como Avenida Bruno del Piero, vías aquí en el microcentro, la carrera 14 entre 21 y 19 que se encuentra en muy mal estado, vamos a intervenir también frente a Corpo Amazonía, toda vez que la carrera va a salir y va a entrar a Florencia, la troncal del hacha es otro punto que también vamos a intervenir, la carrera 20, la subida del Hospital María Inmaculada, esa es una vía también que vamos a intervenir. En los tres sectores a intervenirse se evaluarán las diferentes alternativas para evitar congestiones vehiculares, ya sea habilitando algunas vías en sentido contrario o permitiendo temporalmente la utilización de doble vía en aquellas que van en una sola dirección. Ya se tiene previsto un plan de manejo de tráfico para atender cada uno de estos puntos, los trabajos se van a realizar siempre y cuando el clima lo permita, entonces van a ser trabajos diurnos y nocturnos, no estamos limitados a ningún horario, simplemente debemos atender estas vías toda vez que tenemos 15 días calendario para este gran evento. Son trabajos de pavimentación, hay algunos sitios donde hay que descalificar, hay otros donde se tiene que reponer toda la subbase y por supuesto la carpeta de rodadura en asfaltita. El secretario de Obras Públicas Municipales, Diego Andrés Cuellar, pide a los conductores tener un poco de paciencia por las dificultades que para la movilidad representarán estos trabajos, recordando que todo apunta a mejorar la calidad de las vías del municipio de Florencia.